¡MUBA! ¡MUBA! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La pescantilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Vencemos! Somos las brigadas con rabo Benítez, somos la vanguardia de la revolución. Con el libre en alto cumplimos una meta, llevar a toda Cuba a la alfabetización. Por llanos y montañas el brigadista abajo, cumpliendo con la paz y luchando por la paz. ¡Abajo imperialismo, arriba libertad! Llevamos con las letras la luz de la verdad. ¡MUBA! ¡MUBA! ¡Estudio, trabajo, fusil! ¡La pescantilla, mamá, alfabetizar, alfabetizar! ¡Vencemos!